El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que está en la juventud y las mujeres la mayor prioridad que ha tenido su gobierno. Esta noche sostuve en lo que no necesariamente fue un informe, pero sí un formato que me permitió tener acercamiento con una representación de los jóvenes del país. Y fue en el propósito de poder explicarles lo que se ha venido haciendo, por qué de las reformas, la puesta en acción de las mismas, los programas, las políticas que el gobierno de la República ha venido impulsando, precisamente pensando en el México del futuro. En el México que a la juventud le habrá de tocar vivir de forma protagónica. Al inaugurar la ciudad de las mujeres en Tepeji del Río, Hidalgo, Peña Nieto señaló que las mujeres pueden encontrar en él a un aliado, acompañante invariable y solidario. Todo lo que hemos venido haciendo, todas las políticas muy dedicadas para las mujeres, acreditan la prioridad que tienen las mujeres para el gobierno de la República. Pero no solo eso, no solo eso, lo que hemos venido impulsando en la transformación de México tiene otro propósito también central, que está en la principal preocupación de las mujeres, sus hijos. Y quiero que sepan que invariablemente contarán con el apoyo y respaldo del presidente de la República. Detalló que en los cuatro años que van de su administración se han impulsado acciones encaminadas a incorporar a las mujeres en espacios de responsabilidad política, la igualdad laboral y no discriminación, prevenir el embarazo adolescente, promover oportunidades de realización personal y atención en los casos de violencia. La tarde de este viernes, el presidente Peña Nieto viajará a China para asistir a la cumbre de los líderes del Grupo de los 20, Notimex.